A la gente de Suyay, calibre 50, regalito y santiaguito, por favor muchachos, presentando en rotonda, tienen 5 minutos para presentar en rotonda muchachos, a todos los propietarios de los caballos inscritos para estas reuniones, por favor muchachos, cumpliendo con los horarios estipulados por la gente organizadora, porque el tiempo es tirano muchachos y queremos cumplir para todos, con todas las carreras programadas para esta tarde, así que no hay nada muchachos que inventar, ya están los caballos inscritos, simplemente hay que presentar en rotonda, en sillar, presentar en la pista, calentar y encerrar muchachos, eso es todo lo que hay que realizar muchachos, es todo lo que hay que realizar, así que ya saben muchachos, a todos los propietarios de los caballos inscritos, reitero, reitero que se vayan preparando, así que nos vamos llamando y presentando en rotonda, vamos con el número 1, Suyay, con el número 2, calibre 50, con el número 3, regalito, con el número 4, santiaguito muchachos, acá en el palco de remate, busco los 2.000 pesos, aquí el caballos que mixen los 2.000 pesos y lo vendo, ¿quién me dice cuál? 2.000 de calibre, me decís el 2, ¿cuál? No, 2.000 de santiaguito, ahí está, 2.000 de calibre, ahí está, 2.000 y busco, ¿de quiénes? 2.000 de regalito, ahí está, y busco los 2.000, los 2.000 de suyay, 2.000 de suyay, ahí está, los 5.000 de calibre, se fueron todos muchachos, 5.000 pesos, busco nuevamente los 5.000 pesos, busco, 5.000 pesos, 5.000 de santiaguito, ahí está, 5.000 de suyay, ¿quién me levanta la mano? Suyay, 5.000 está, 5.000 de calibre, busco, 5.000 de calibre, 5.000 de calibre, 5.000 de regalito, ahí está, 5.000 de calibre, ahí va todo, 5.000 de calibre, ahí va todo, 5.000 de calibre, aquí me dicen los 5.000 pesos de calibre, están los 5.000 de calibre, y se fueron todos los 5.000 pesos, busco nuevamente, busco nuevamente, ¿cuáles? ¿Cuáles son ya? ¿Quién me dicen los 5.000 de regalito y va? Vámonos, ¿qué es el regalito que te queda? Regalito, busco en 5, muchachos, aquí me dicen los 5.000 de regalito, y lo vendo, 5.000 de regalito, y lo vendo, 5.000 de regalito está, en los 4.000 de calibre, ahí va, 4.000 de calibre, ahí va, tengo 15.000 pesos en el bolso, aquí me dicen los 4.000 de calibre, ahí va, 4.000, está los 4.000 de calibre, ahí está, los 4.000 de calibre, hay que ver, muchachos. 4.000 de regalitos, 4.000 de regalitos, ¿quién hizo los 4.000 de regalitos? 2.000 de regalitos está ahí, 2.000 de calibre, calibre está, los 2.000 de calibre se fueron todos muchachos, sacándonos con las pistas, vamos, se fueron todos los buscos, nada más de los 2.000 de suya ahí está, 2.000 de regalitos está ahí, 2.000 de calibre van todos, 2.000 de calibre van todos, ¿quién hizo los 2.000 de calibre y lo vendo? 2.000 de calibre busco, muchachos, ¿quién me levanta la mano? 1.500 de calibre van, ¿quién me levanta la mano? 1.500, Liliana. 1.500 de traje de calibre, 1.500, tengo 6.000 pasos de traje de pozo, 6.000 pasos de traje de pozo, ¿qué me hizo? Ven, 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 ven. 1.500 de calibre, 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 Calibre 50 está en 1500 1500 regalitos, ahí está, se fue el regalito 1500, ahí está, se fue el regalito 1500, busco nuevamente, aguanta bonito más, busco nuevamente ahí está, ahí está el último, 2000 de regalito tengo 6 mil pesos, regalito ahí está se fue todo el toque, se fueron todos los 2000 Calibre, Calibre 50 2000 de Santeguito ahí está 2000 de Suyay ahí está 2000 de regalito, 2000 de Calibre 2000 de Santeguito ahí está 2000 de Suyay ahí está 2000 de Calibre está Suyay en 2000 está Calibre 50 en 2000 está y regalito en 2000, muchachos vamos muchachos, Calibre 50 en el cerrado Calibre 50 en el cerrado, ahí le entregan, ahí le entregan Calibre 50 en el cerrado, muchachos 2000 de Santeguito ahí está 2000 de Santeguito ahí está 2000 de Calibre 50 ahí está y 2000 de regalito, muchachos y entre todos en el último, repantecito aguantame, 2000 de regalito, muchachos y entre todos en el último 2000 de regalito, muchachos y va, 2000 de regalito y va 2000 de regalito y va, muchachos el último el último regalito, el 2000 quien le va a levantar la mano, muchachos el último 6000 pesos, regalito y va 2500 de regalito listo muchachos, remate de Calibre ahí le entregan, remate completo buena noche, buena noche a todos ya ve las parejas a bailar chacarera armamos el patio criollo armamos el patio criollo aro, aro, aro más parejas más parejitas más parejitas claro más parejitas más parejitas palmas palmas adentro de arriba toco este champas a la vuelta a la vuelta a la vuelta levantale pierna a la vuelta la palma la palma la palma ¡Al agua! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Raja Pacián, el paisano! ¡Dibuque! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Otro! ¡Otro! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Otro zapateo chango! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta!